Con visible regocijo, los universitarios espirituanos saludaron su décimo congreso. La plenaria de la FEU revivió 100 años de histórico batallar para una organización icónica de todos los tiempos que se resiste envejecer. En presencia de las integrantes del Comité Central del Partido, David Pérez Martín, su primera secretaria en la provincia, y Ailín Álvarez García, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, 150 delegados de la Casa de Altos Estudios José Martí manifestaron puntos de vista e inconformidades en torno al funcionamiento orgánico de la Federación Estudiantil. El trabajo previo en comisiones arrojó otros cerroteros a seguir, como el perfeccionamiento del proceso de integralidad, la creación de una revista digital en seno propio representativa de los estudiantes, el reforzamiento de la preparación docente para los alumnos que ejercen ayudantías y una reformulación de la brigada como célula fundamental de madurez política y académica. Lograr cambiar el discurso de nuestros estudiantes, que la FEU quiere, la FEU propone, la FEU hace, para pasar al discurso plural de nosotros hacemos, nosotros queremos, nosotros nos cuestionamos, tiene que ser también una prioridad de nuestra organización. Y eso es solo posible lograrlo precisamente reivindicando a las brigadas como el espacio donde tienen que seguir fraguándose, conspirándose los proyectos y los movimientos más importantes de nuestra organización. Tras el reconocimiento a los cuatro delegados de la Universidad de Santispíritus que asistirán a la magna cita, la presidenta de la FEU, Carla Santana Rodríguez, entregó la condición centenario a estudiantes, profesores, dirigentes políticos y gubernamentales del territorio y egresados que mantienen estrechos vínculos con la organización. De Santispíritus Ailén Rosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.